Este sábado y domingo se jugará la vibrante final de la liga de softball Oaxaca de la segunda fuerza entre las novatas de Tlacolula y Red Sox de Jutla. El sábado en punto de las 2 de la tarde se jugará la primera serie y a las 4 de la segunda para que el domingo a las 11 de la mañana se conozca al campeón en la ciudad de Jutla de Crespo. En las semifinales, el superlíder novatas de Tlacolula hizo valer su jerarquía sobre ángeles, aunque no le fue sencillo ya que la lucha se extendió a tres partidos con marcadores de 14-13, 19-27 y 28-18. En la otra serie, Red Sox liquidó sin problemas a Warriors en par de duelos al son de 17-4 y 16-4. Cabe destacar que la liga es auspiciada por la Asociación de Softball del Estado de Oaxaca y la presidenta de la liga es Mireia Núñez. Para MBM Deportes, Jair Toledo.